Movistar TV te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. Es el Chacal a las 8 menos cuarto de la noche, querido Chacal. Vamos con los recomendados de Movistar. Recordad que si sos usuario de Movistar, tenés Movistar TV, acceso a su contenido y de acuerdo al mes las promociones a las diferentes plataformas. Como esta que vamos a arrancar ahora, que es Star Plus, donde se estrenó la segunda temporada de The Bear o El Oso. La estoy viendo. Vi que divide aguas. Divide aguas. Divide aguas. No la terminé. A ver, ¿qué me está pasando? Está toda su vida y no estoy todavía... No toda la vida. No, no, toda su vida. Y no tengo todavía, no me agarró el frenesí por devorármela. ¿Viste la primera temporada o no? Sí, claro. No, no voy a ver la segunda sin haber visto la primera. Usted trató de ignorante para arrancar. ¿A Jirafa qué le parece? El Oso. A mí me gusta lo que pasa que yo me duermo fácil. Entonces, hasta algo que me gusta me hace dormir y me abronca. Al día siguiente retrocede un poquito y yo esto no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, entonces se lo pongo de cero. Me viene gustando. Lo que estoy despierta me viene gustando. Muy bien. Bien. A ver, es muy difícil hablar de la segunda sin spoilear un poco la primera, pero bueno, básicamente hay un cambio muy grande en el status quo de Carmi, el protagonista, donde ahora va a abrir un nuevo local gastronómico y esta temporada se centra en eso, ¿no? ¿La cámara sigue loca? No tanto. Es la apertura, ¿eh? A mí en la primera temporada me marió un poco la cámara. Los primeros capítulos, sobre todo. Sí, sobre todo. Después te acostumbras. A mí me encantó. Y bueno, es básicamente ahora el viaje de todos, de él, pero también del resto del elenco para la apertura de este local. Hay uno que tiene que viajar, el de los postres, ¿no? Que viaja a, no me acuerdo qué país era, para experimentar y hacer, probar tres postres diferentes y demás. Y es eso, tienen un plazo. ¿Y por qué divide aguas? Porque no es parecida a la primera temporada. Ah, ok. La primera temporada era muy claustrofóbica, asfixiante. Por momentos estabas ahí en la cocina y era mucho quilombo y ibas conociendo todo, pero tardabas en conocer. Ahora era como que ya medio que conocimos a los personajes y nos fuimos un poco de esa cocina. De hecho, están construyendo una nueva. Y es el mismo equipo, digamos, guionista y doctor. Sí, sí, el mismo equipo. Y ahora tenemos otros actores invitados. Está Olivia Colman, Jimny Cartis. Bueno, buenos nombres, fuertes nombres. Obvio, obvio. Estamos hablando de una de las series más exitosas. No tanto en números, pero sí en prestigio del año pasado. Tiene 13 nominaciones a los premios Emmy. Es la serie más nominada. ¿Cuántos capítulos son, Chacal? La temporada pasada fueron ocho y acá son diez capítulos. No hay todavía confirmada una tercera temporada, pero está al caer. Siempre es al revés. Siempre la segunda temporada son menos capítulos que la primera. Qué raro. Eso hablá de que le fue excelente. Claro, fue muy bien, obviamente. Un éxito, un éxito. Él es de otro lado. No conozco su rostro. El protagonista. Se hizo famoso ahora con esto. Tiene laburos previos, pero muy pequeños. Tiene una cara muy particular, una expresión muy particular. Sí, medio triste, melancólica. Como que no lo ves casi sonreír. Es cierto. También me duermo mucho. En la serie casi nadie sonríe. Es verdad. Hay mucha melancolía. Mucha melancolía. Es verdad. ¿Sabes lo que me produjo a mí la temporada uno del oso? A ver qué. Esa total, si Julio dijo que los principiantes pueden andar por la avenida, podés decir, güey. Por supuesto. Corrupta. Dios. No, cuando están, después es caótica para quien no lo haya visto. Están en una cocina, toda mucha presión. Vas a espoyar y digo la la la, ¿eh? Grito. No, una cocina. Una cocina en un restaurante como cualquier otra. Estoy viendo eso. Ah, y cuando salen y están en el pateacito, viste que están casi todos fumando. Sí, fuman mucho. Decís, no solo los entiendo, sino que si estuviese ahí, estaría fumando. Fumás. Claro, porque es un desahogo, ¿no? Uf, bajemos un poco de toda esa locura. Nunca necesité fumar, pero entiendo que es un desahogo. Pero necesitaste otras cosas, ¿no? ¿Qué? No, de todos los otros vicios que... Por ejemplo... No, no, no. No voy a hablar yo de tus vicios. Dale, se va. ¿No lo quemé? ¿No me quemé? Nunca te fumaste un Nietzsche. Eso es verdad. De papa. Anoche estuve en la papa. Ahora cuento, si querés. Bien. The Good Doctor. El Buen Doctor. El Buen Doctor. El Buen Doctor estrenó la última parte de su sexta temporada. Va a haber una séptima igual, pero dividieron las temporadas. Esto es en Premedio. En Amazon, donde seguimos la vida de John Murphy, este doctor que está dentro del espectro. Y ahora, bueno, ya estamos recontra avanzados. Poco importa. Eso, obviamente, está dentro de lo que es la identidad de la serie. Por supuesto, la identidad del protagonista. Morphe se tendría que haber llamado el del oso. Y ahí llamaba... Muy bien, Jirafa. Muy bien. Sos rápida, ¿eh? No, no te vas. Bueno, ya dejemos que eso con las mujeres no va mal. Ya fue. Qué infantiles que son. Y en esta temporada, precisamente, nos estamos enfocando en la relación de Janelía post-casamiento, tratando de quedar embarazados, etcétera, mientras pasan un montón de quilombitos con el resto de los compañeros del hospital. Y terminamos. Se había estrenado en el cine hace dos meses. Yo hice mucho quilombo con esta película. ¿Por qué? Porque me toca muy de cerca. Estoy hablando de The Flash, que llegó a HBO Max en este momento. Llegó a la plataforma. Y es un buen momento para descubrirla si no la vieron. ¿Cuánto dura The Flash? Tiene que ser rápida. The Flash dura dos horas y veinte. No hay una contradicción. Es la del superhéroe Flash. Pero cuenta los últimos 30 años de su vida. Dirigida por el argentino Andy Mujietti, producida por su hermana Bárbara. Puede ser de un fotógrafo también, ¿no? Flash. También. Pero no, es del superhéroe Barry Allen. ¿De qué se trata la película? De Flash. Bueno, pero te cuento de qué se trata. A este Barry Allen lo conocimos en la película La Liga de la Justicia. Y ahí conocimos que Barry está muy mal porque su padre fue acusado de haber asesinado a su madre. Y es un crimen que no cometió. Él sabe que esto no es así. Y Barry descubre que puede viajar en el tiempo. En el flashback. Él puede viajar en el tiempo, entonces viaja para exonerar a su padre. Volver al futuro. Bueno, joden mucho con el futuro. Lo que pasa es que cuando cambia eso, pasa la paradoja que dice de Volver al Futuro. Y él cuando vuelve al presente, en realidad no vuelve al presente, vuelve a otro lugar donde Batman, de Ben Affleck. Ya me atrapó a mí, ¿eh? Donde Batman, que está interpretado por Ben Affleck, vuelve Michael Keaton como Batman. Qué buen director Ben Affleck. Gran director. Como actor, bueno. Sí, también es muy bueno. Pero Chacal, sí. Al final... No, no estoy spoileando nada. No puedo ver ninguna película. Michael Keaton 30 años después vuelve como Batman. Y lo volvemos a ver en ese rol tan icónico que tanto fanatismo ha generado. No aparece Superman, aparece Supergirl, que es su prima. Se la tenía escondida. Y el resto de la peli es Barry tratando de o no volver a su casa, porque eso tal vez significa que su madre no está viva. Y ahí tenemos el drama. Con este corazón argentino también ahí bien metido. Y con Maribel Verdú, actriz española, que hace la madre de Barry. Y si ve la película, y esto es... No quiero tirarme una florcita, van a leer mi nombre también por ahí en los créditos. ¡Epa! ¿Qué hiciste? No, bueno. Tuve como un asesoramiento. ¿Te asesoraron a vos o vos los asesoraste? No, yo asesoré un poco. Para mí los tendría que haber nombrado también. ¿No nombrás nunca, Chacal? A ustedes, los nombro siempre. No. Es el Chacal, Matías Lertora. El miércoles también va a estar en el Teatro Ópera. Sí. Seis minutos para las ocho de la noche. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu. Con Movistar Fibra. Con TV. Y los mejores espectáculos en Movistar Arena.